Para apoyar a 43.000 damnificados en municipios michoacanos afectados por el paso de la tormenta tropical Manuel, más de 10.000 despensas y 41.300 cobertores y colchonetas arribaron a las instalaciones de protección civil estatal, como parte de los beneficios del Fondo de Desastres Naturales. Habitantes de 10 demarcaciones ubicadas en la tierra caliente y costa de Michoacán, declaradas como zonas de desastre, serán los receptores de los apoyos, indicó Roberto Calderón, jefe de Bomberos de Protección Civil del Estado. Llegan los camiones, contabilizamos y casi inmediatamente llegan algunas camionetas y se empiezan a enviar a las comunidades afectadas. Ya se fueron cerca de 30.000 litros de agua, se han ido ya algunas colchonetas y los kits de limpieza. Por tierra y por aire se entrega la ayuda a los damnificados de Manuel. Nos van a llegar en el transcurso de esta semana más y inmediatamente se empiezan a repartir. El municipio de Huetamo es de las zonas con mayores afectaciones por las contingencias climatológicas. En dos de sus localidades, el agua y el lodo arrastró con todo a su paso.